En las últimas horas las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de tres sujetos conocidos con los alias de Tifido, Monosala, Orejas y El Menor que se encontraban cobrando una extorsión a un comerciante en el municipio de Puerto Berrío. Nuestras unidades del Grupo Gaula del Departamento de Policía de Mandalena Medio en el municipio de Puerto Berrío logran la captura de tres delincuentes y la aprehensión de un menor. Estos jóvenes, estos capturados, venían realizando actividades de extorsión a un centro de acopio de reciclaje, venían exigiéndole sumas que oscilaban entre 2 y 5 millones de pesos para dejarlos trabajar. La captura se logró gracias a la oportuna denuncia por parte de la comunidad lo que permitió el despliegue de operaciones y posteriormente las capturas de estos tres sujetos por el delito de extorsión. Estos sujetos capturados son conocidos o del grupo de delincuencia común organizada conocidos como los de La Paz. Con esta captura logramos un golpe importante con el fin de reducir la extorsión en este municipio. Y lo más importante, no olvidar recordar a la ciudadanía la línea 165 y nuestra estrategia Yo no pago, yo denuncio. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para que denuncien en caso de ser víctimas de algún delito.